¡Suscríbete al canal! 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 para allá arriba ¡Al fondo! ¡Ay qué pena! Vamos tenemos aquí a la derecha se ha encargado mi compañero ¡Ya no te vengue ahí! ¡Perfecto! ¡Tengo os then oderzadas a un sniper! pero ¿qué? ¡Madre mía! ¡Niet! ¡Niet! Aquí está Vale a ver, vale a ver, se ha quedado a nuestro compañero ahí, si tiene que estar aquí alguien por aquí. Por ahí, arriba, 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 arriba. Vale, vale, nos han tirado una flashbang, ¿se creen que no? Compañero te la vas a comer, te la vas a comer, te la comías, te la comías. ¿Pero qué me está contando? Madre mía, ha echado todos los cartuchos ahí y no les ha dado a nadie. Bueno, se ha rozado, ¿pero qué es eso? Madre mía, ¿qué es eso? Un poquito por favor, a ver, vamos, estamos ahí los dos, Luis Miguel y yo arriba, ahí dándolo todo, a tope de power. A ver, se nos han colado por arriba, ahí tendría que cubrir arriba porque se nos están colando por ahí. Vale, yo me piro de aquí rápidamente, rápidamente he dicho. ¿Por qué la vuelven? ¡Hala! ¡Uh! Madre mía, madre mía, madre mía, dime que él puede. ¡Olé! ¡Qué equipazo, qué equipazo! Madre mía, yo me escondo, yo me escondo, yo huyo, yo huyo, yo huyo, yo huyo. Eso, eso, pruémonos, pruémonos, que viene por nosotros. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! Ahora estamos sacando un... ¡Buah! En fin, en fin, en fin, en fin, se nos están colando por arriba normalmente y tal, normalmente se nos están paseando por ahí. Pero, a ver si con esto... ¡Hala! ¡Para tu casa! ¡Cómenosla, por favor! ¡Que está gratis! ¡It's free! Ya te invito a la casa. Nada, nada, que ni con esas. Corremos, 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 pero están por aquí, están por aquí, están por aquí, lo sabemos. Dime que podemos ir... ¡Uh! ¡Qué troleada máxima, Tete! ¡Ah! ¡Luis, casi, casi, casi! ¡Me salgas, pero casi! No va a pasar ahí, me ha vengado mi muerte ahí. Hay mucha acción ahí al fondo, así que a ver si con esto les alcanza, creo que es complicado, es muy lejos. Sí, demasiado lejos. Como para que llegue a detonar ahí, es complicado, es complicado. A ver, ya se han cargado. ¡Ah! ¡Enemy! ¡Eh! ¡Uff! ¡Madre mía, pero cuántos tíos necesitan, van con los huevos blindados! ¡Demasiado! Y ha habido un tiraco ya a la mierda. ¿Pero qué es esto, Tete? A ver, los attachments, ¿están puestos? Sí. En fin, hay cosas que yo no entenderé nunca. Yo creo que le han hecho... Me anerfeo un poquito de aquí, pero es la sensación que me da últimamente. Pero bueno. Seguiremos con ella, con el cariño que le tenemos. Hasta que seguimos una fara, eso ya será. ¡Eh! 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 Venga, seguimos, 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 a trope, a tope. ¡Eh! 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 ¿Pero qué me estás contando, Pavo? ¡Que te tengo dos tiracos antes! ¡Ahí! ¡Gracias, Luis Miguel! Es mi vengador. Mi avenger. Venga, venga, venga ahí. Pupita, pupita, nada de pupita. ¡Dudia mío, cómo te estamos dando ahí de duro! ¡Ay! Nada, nada, no podía girar ya Alemán tenía que ser Uy, hablando alemán Ahí hay una arriba que le he visto, que le he visto así Con esto al alcanza, complicado, pero Por pedir que no quede A esos que están por nuestra derecha Oímos pasos a derecha, a derecha Buena, buena, buena Como ha sido su nombre Lo veremos A la patocasa, Peter Vale, yo me curo aquí Con recargo, perdón, perdón Recargamos Nos vienen, nos vienen, nos vienen, nos vienen Ahí está nuestro equipo Por fin te pillé Carapán Carapán Madre mía, ese último ¿Por qué no me giras? Estoy lento Madre mía, son fanshooters Alemanes y fanshootern Vale, a esta hora Nos encontraremos Anotado En la libretita de Alben Venga, venga Recargamos el spinner Cargamos el spinner Están ahí con Luis Miguel Repartiendo Madre mía ¿Ha ido a pelo o no? A pelísimo Pero que Muérete, muérete, muérete Gracias ¡Qué estrés! Madre mía Me falta munición aquí Bueno, no alcanzamos los 150 Una pena Pero casi, casi Nos quedamos ahí cerquita 138 A 140 quizás A ver, compi Compi Tú puedes Tú puedes Ahí va el Nicolás Ni lo vi ¿Y por qué te voy a acostumbrar? Ah, no sé Si el último estaba ahí Me libré Por pelos Por pelos Buah Qué partidaza ahí con ¿Dónde ha quedado Luis Miguel? ¿Pero qué ha pasado? De repente le ha pillado un lagazo El mil Madre mía Cuando estaba ahí arriba Todo el rato conmigo Bueno, estaban los dos Ahí el primero Como ha empezado a 4-1 Repartiendo Que da gusto Al Nicolás Este cómodo también Con sus escopetillas ¡Uf! Bueno, no está mal Un 1-8 Not bad Un headshot Que no sé ni cuál ha sido ¿Ha sido una pistola? Creo que sí En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así Ponedme en los comentarios Like Si no no estáis suscritos Os lo digo siempre Os podéis suscribir It's free Me encanta ver cómo esto crece Es amazing Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau